Música Seguimos mostrando las historias y vivencias de la gente de mi pueblo Música Continuamos con más Música Con la producción de gente de mi pueblo Visitamos la localidad de Santiago Temple en la provincia de Córdoba Con el propósito de conocer un gran emprendimiento productivo Propiedad de un amigo de la provincia de La Rioja, don Lucio Bonaldi Quien nos invitó además a soñar con una Rioja productora de este vital alimento Música 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 Vos vas a tener en un sistema como este donde vos no tengas problemas de barro podes tener un promedio de arriba de 30 litros, 30, 32 litros por vaca por año en 700 vacas en ordeña y ahí tenés los 21, 22 mililitros que necesitas vas a tener picos de mayor producción y épocas de menor producción nosotros acá renegamos mucho con el barro ¿Ustedes la temperatura máxima en verano cuánto es? 46, 47 Bueno en ese caso vas a tener que invertir más en refrigerar la vaca nosotros hay unos ventiladores grandes con aspersores donde la vaca pasa un par de veces al día cuando se ordeña se moja y se ventila entonces la vaca se refresca porque el principal problema de la merma de producción de la vaca en el verano es que no come, la vaca con estrés de calor no come al no comer no da leche entonces vos ves que la vaca está quieta cesando por el calor va al tambo, se refresca, se ordeña y cuando sale va a comer y a lo mejor son las 3 de la tarde cuando más calor hace pero va al come pero va al come pero va al come la máquina va ordeñando de a dos pezóneras hace esto y suelda aprieta y suelta, aprieta y suelta esta máquina tiene la mayor tecnología que puede tener una máquina ordeña tiene la mayor tecnología por una cuestión que nosotros modificamos la infraestructura que había entonces nos quedó chica y por un control de los litros que va dando la vaca lo tenes que hacer si no tenes la medición electrónica viene los sistemas manuales para hacerlo que lo tenes que hacer una vez al mes o dos veces al mes pero para eso tenes que hacer planillas con los números de la vaca tomando los litros que te marca el sistema manual que son como una jarra que se cuelgan es bastante engorroso nosotros por la cantidad de vaca justamente pensando en que este tambo tiene que llegar a 1200 vaca más o menos porque es la capacidad máxima que tiene el tambo de ordeñar 6 horas y media al día 7 horas o sea que son 21 mejor dicho 7 horas por ordeño son 21 horas por día y se sale sola la pezónera se estrae sola eso es por cantidad de flujo de leche que va pasando con eso no dependes de que el operador esté atento a que se terminó la leche y no te arruine la teta chupando que no salga nada de esa forma la máquina está programada sola cuando pasa menos cierto flujo de leche corta la base es hilo de maíz la base es hilo de maíz el requerimiento de producción que tiene la vaca cuanto más producción tiene le das más la vaca cuando da cría por la cantidad de leche que produce por más comida que le dé no le alcanza para su necesidad entonces se adelgaza un poquito vos tenés que tratar de que sea lo menos posible y después se recupera bueno lo que se hace es ir manejando ese ciclo de estado corporal de la vaca se llama para que no esté ni muy flaca ni muy gorda esto está planificado y las grandes inversiones que tiene son en manejo más que en tecnología lo único grande en tecnología que hay acá es la máquina de ordeña la comida de las vacas es la misma todos los días y no se mezquina en qué se le da de comer a la vaca el que se le da de comer a la vaca lo único que la vaca es el mundo lo único que se le da de comer y las células las clases es el centro todo lo único que se le da La máquina de selección a la que vos marcaste. Las celdas de estas que están ahí, esas cuatro, son lectoras que van leyendo el movimiento de la vaca. Entonces, cuando la vaca interrumpe la fotocélula, genera un movimiento. Y cuando lo libera este último, vuelve a la normalidad. Para los trabajos, si tienes que curar vacas por enfermedad, si tienes que inseminar, todo lo que tienes que hacer es sacarse acá atrás, para no demorar ahí adentro. Esa máquina, por lo que vale, tiene que sacar la mayor cantidad de vacas por hora posible ordeñando. Si necesitaba hacer un trabajo con una vaca, hacerlo acá afuera. Entonces, en todo lo estábamos, nosotros ideamos esta forma porque nos gustó a nosotros. Esto es un anexo a la electrónica de la máquina que te aparta las vacas automáticas. Tiene una lectora igual que es aquella. Yo, por ejemplo, mañana tengo 288 vacas para hacerles ecografías. Yo las cargo allá y me siento allá en la veterinaria a esperar a que salgan. No me pongo a mirar los números acá afuera. Porque si tienes que salir 900 y me tengo que poner a mirar los números 900, no. No hay manejo posible. Tendría que tener tres personas más trabajando. No hay manejo posible. y es de la parte de acopio 30 mil litros lo coordinan bien acá pasa primero por una placa con agua de con agua de perforación que baja de 36 grados que salen desde la vaca el agua de la perforación debe estar a 21 22 grados en el promedio debe quedar la leche a 25 26 grados te baja 10 grados y el agua que se usa se saca de la perforación y va al tanque y la que se usa después para tomar porque es agua limpia o sea estas placas son intercambiadores de calor por una pasa agua por la otra leche una y una y el grupo tiene seis compresores de frío y ahora están ordeñando tiene la leche de la mañana y está a 6 grados 9 terminan de ordeñar y a la media hora hasta 3 grados recorriendo kilómetro tras kilómetro seguimos descubriendo las historias y las vivencias recorriendo kilómetros de la gente de mi pueblo